Cuentas bongo, cuentas macarabongo, cuentas libre Ay caramba, que sabor, que amor Tu altura, este sabor, me cuesta tu Menos de la deputada, yo de los creadores son Y hoy me llamo el salsa, me ando en inclusión Sobre tu cuenta de información Pero pa' eso aquí estoy loca Que pena me invito pa' aclararte en tu mente Y si de repente, si de pronto me va La rumba te voy a dar Para que no te quedes, no Que rumba, mamá Esta música nació en tu voz Que buena que está Vuelvo de Oliva De donde vengo yo Que buena que está Vivo de Chango Que buena que está Defendiendo mis raíces Vuelvo yo Que buena que está Mi ropa, mamá ¡Vamos! 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 La buena que es para que tú no bailes, para que tú no goces, la exclusión de mi ropa, tú no lo conoces. La buena que es para que tú no bailes, para que tú no bailes, para que tú no bailes. La buena que es para que tú no bailes, para que tú no bailes, para que tú no bailes.